Música Mi nombre es Mauro, mi apellido es Arce. Tengo un estudio de Valker Champion 1963. Música Esta camioneta la adquirí porque buscándola mucho tiempo, tuve 5 años buscándola, hasta que apareció. Entonces fuimos y cambiamos por otra camioneta que tenía yo, que funcionaba y me traje una que no funcionaba. Y con mi amigo decidimos armarla. Y cuando llegué a mi casa me querían echar. Y yo cuando la adquirí, cuando la fui a buscar, estaba desarmada. Estaba bien de pintura, terminada, todo de chasis. Y de carrocería estaba terminada. Pero estaba desarmada, no tenía ni un taco de goma, no tenía motor, no tenía dirección, no tenía nada. Nada, no tenía asiento, estaba pelada, pelada. Porque el hombre que la compró le puso dinero, pero después se quedó sin dinero porque lleva mucho dinero dejarla en un estado bueno. Y entonces hasta ahí llegó y se cansó. Entonces dijo, hasta acá llego. Y bueno, me frenó el proyecto. Y después lo vendió, ¿no? Lo vendió así. Y bueno, yo la agarré ya a mitad del camino y ya fue mucho más fácil para mí. La original viene con un V8 que lo tengo y voy a armar otro vehículo ahora con ese motor V8. Pero no se lo quise poner a este vehículo, a ese V8. Lo quiero poner a otro vehículo. A este le quería poner un Falcon. Quería sacarme las ganas de tener un Falcon acá adentro. Un 221. Por eso buscamos un 221, un sprint. El neumático le cambié toda la parte de abajo. Le puse la cañonera y le puse el eje trasero de una GTX para que fuera más rápida. Entonces le cambié la relación. Le puse la caja de Falcon de cuarta, ¿sí? Y le puse motor de Falcon de un 221. Y lo que hice fue cambiar de la llanta a buscarle estas llantas americanas que me costó bastante conseguirla porque no hay muchas porque tiene que ser de cinco agujeros. Y cuando fuimos a comprarla encima tenía tres nomás y andaba buscando por todos lados porque nos faltaba una llanta y yo quería esa llanta. Y se volvió loco el dueño de una casa de neumáticos muy grande. Faltaba una. Parece que se la habían querido llevar para otro lado y al final la encontraron después de una hora esperando pues ya la habíamos pagado encima. Y le digo, bueno, dame, no importa. Yo ya te la pagué igual, te devuelvo el dinero. No, digo, no me devolvas nada, dame la llanta. Le digo, yo quiero la llanta. Así que después de una hora nos dieron la llanta. Y le puse todo llanta de 15 y un talón bastante bajo para poder... Que funcione bien, que se agarre bien. Es 215 la pisada. También le compré las cubiertas nuevas. Y es todo nuevo. De abajo es todo nuevo. La camioneta de abajo es impecable. Todo nuevo. O sea, en lo que es cubierta y freno es todo nuevo. No hay muchas. Hay muy pocas. Entonces todos te miran y te saludan, te tocan bocinas. El otro día me sigue uno y me dice, ¿qué es eso? Me dice, una camioneta, un Studebaker. ¿No es un ranchero? Me dice, no, nada que mal con un ranchero. Le digo, esto no es. Me dice, no, pero parece un ranchero. No, no, es un Studebaker. Le digo, ah, mirá qué linda. Y bueno, así la reacción de la gente es así. Un duejo. Un duejo. Gracias por ver el video.